Mantienen así, pendientes de mí Si hablo con esta, seguro le di Que les caigo a todas, dicen por ahí Dicen por ahí Por eso ella a mis fotos nunca les da like Ella no hace coro, prefiere disfrutar No deja evidencia, lo sabe manejar Porque tiene novio y se puede calentar Por eso ella a mis fotos nunca les da like Ella no hace coro, prefiere disfrutar No deja evidencia, lo sabe manejar Porque tiene novio y se puede calentar Cada cabeza es un trauma, de eso no tengo la culpa Yo sé que no me soportan Llego brillo con luz propia Me ven como una amenaza Cuando me miran se asustan Aunque la gente habla mierda Eso a mí no me disgusta Siempre adelante, sencillo, atrevido Sé que intentan coquear mi estilo Aunque no quiera siempre loco fino Yo soy el trauma de tu malparido Fanáticos silenciosos en mis pupilos No duermen y lo tienen bien merecido Yo loco, loco, pero yo tranquilo Me callo y ella es cuando me saco ruido Ella me escribe por el inbox Dice que quiere hacerme cositas ricas Ella me sigue, yo la sigo Soy el culpable de su lío En estos días peleó con su marido Está traumatizado porque la sigo Le dijo él y yo solo somos amigos Y ella me escribe, yo nunca la escribo Ascender lo oficial no está permitido No cojo lucha, yo solo vacilo Es como cuando y donde yo quiera No decidirlo, ese es su castigo Mantienen así, pendientes de mí Si hablo con esta, seguro le di Que les caigo a todas Dicen por ahí, dicen por ahí Por eso ella mis fotos nunca les da like Ella no hace coro, prefiere disfrutar No deja evidencia, lo sabe manejar Porque tiene novio y se puede calentar Por eso ella mis fotos nunca les da like Ella no hace coro, prefiere disfrutar No deja evidencia, lo sabe manejar Porque tiene novio y se puede calentar Que es porque yo no estoy en Medellín Que es porque yo no ando con Kevin Porque ahora conozco el negocio No soy pato, tengo nombre propio Todos saben que tú lo hiciste a él Deberías estar igual que él Tú tranquilo, yo sé lo que valgo Soy paciente, no soy pretencioso Desde que me fui Se acabó la mierda en Cali Cuando regresé Todo estaba como lo dejé No pueden mentir Yo soy el que hace los hits Me escuchan a mí Cada vez que van a hacer un beat Mantienen así Pendientes de mí Si hablo con estas Seguro les di Que les caigo a todas Dicen por ahí Dicen por ahí Por eso ella a mis votos Nunca les da like Ella no hace coro Prefiere disfrutar No deja evidencia Lo sabe manejar Porque tiene novio Y se puede calentar Por eso ella a mis votos Nunca les da like Ella no hace coro Prefiere disfrutar No deja evidencia Lo sabe manejar Porque tiene novio Y se puede calentar Por eso ella a mis votos Nunca les da like Por eso ella a mis votos Nunca les da like Slam Records